El chaneque de Michoacán celebró a lo grande el Día de Acción de Gracias en compañía de los Enanitos Torres. Y para tal evento se disfrazó de Don Camerino Peluche, región jodida, e invitó a un chacal nuevo, al cual le trae ganas y quiere que lo vayan conociendo la familia por si decide llevárselo al nuevo rancho que la lavandería le va a dar a cuidar. Pero lo que molestó al enano diabético es que esta gente no entiende que están en tiempos de vacas flacas y llegaron al pachangón sin chamarras, lo cual hizo que el dedo de tamarindo tuviera que prender el calentón, por lo cual tendrá que gastar uno de cincuenta al final de mes en el recibo de la luz. Y ahorita no está para darse esos lujos. Pero, recapacitando un poco, reconoció que no todo es dinero y se preparó a celebrar este Día de Gracias en compañía de familia. Claro está sin Berta Alicia, que anda toda chimuela allá en Apatzingán, o de la niña que tiene por ahí abandonada, y mucho menos del otro chamuco, el tal Judas, que quiere quitarle su trabajo de prestanombre con los señores dueños de la lavandería. Ahí tenemos un barradito, este, te puede hablar también sobre besos, ¿De qué? A un entre, ¿De qué? ¿Qué te parece? Oh, my God. ¿Pero de qué? ¿De que te quedes tú con él o cómo? Sí, así. Te borró la sonrisa. Pero, haciendo de tripas corazón, dejó de lado los malos recuerdos como aquel cuando estaban recién llegados de Apatzingán, y estaban más flacos que un perro callejero. En cambio, ahora se estaba dando el lujo de dejar la morisqueta atrás y echarse unos buenos tacos de birria. Porque esta barriguita no es de tierrita. ¿Viste? Le echas cincita verde y le echas de aceitito aquí. Y ya está el vino bien sabrosísimo, sí, 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 sí. ¡Ay, qué rico! Delicioso, sí. Feliz día a todos los que celebran el día del pavo, el día de son de gracias. Nosotros aquí andamos, hoy nos acompaña la mamá de la tía Kari, que trae nuevo look, que anda bien guapetona, que está lista para bailar, y Carlita también viene arreglada, y la tía Kari también. Nos acompaña también la famosa muñeca, el famoso muñeca. Le dice la muñeca. ¿Por qué te dice la muñeca? A ver, la gente. La gente anda, la gente. Porque parece muñeco, yo creo. Bueno, aquí andamos. Aquí está también el reclutado. Le dicen reclutado porque tiene un grupo reclutado. Ahí está, Lucillo, ¿cómo te dice, Lucillo? Luis. ¿Pero cómo te dice? Luis, fácil, ¿cómo le dices? Luisillo. Luis, el chacal. El chacal. Arre, pues, este... El chacal. ¿Por qué le dices un peráctico? A comer. ¿Estos son los metonitos? ¿Qué quieren ustedes? ¿Dicón charros o verde? ¿Usted qué quieren? Yo los dos. Esto está riquisísimo. ¿Chuma, no quedan tostadas? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está trae? ¿Dónde está trae? ¿Dónde está trae? ¿Dónde está trae? Pues, no traen botas ni nada. El charro es el este. Tiene el de las vacas y el de los caballos, ¿ah? ¿Sí o no? Sí. Yo me voy a servir un poquito de esto también. Es riquísimo. ¿Y la venga, tú, ¿estáte la venga nos ayuda en esta pala? Claro. Ándale, Juan. ¿Digo, a ver, Juan? ¡Es chuma! ¡Eh, eh, eh! ¡Perdón, perdón! Aunque quise que se le dé una vez. Mira. La sabrosura. ¡Qué rico! Vente por acá. ¿No hace nada? No, es que sabe, ¿verdad? No, esa señora medio cocina fue rico. Sí, es que es delicioso. Oiga, y sabe hacer lo que le digan. ¿Cómo es eso que saben hacer todo? Yo apenas he hacer huevito. No, pero ¿cómo saben hacer? Otro, otro. Ahora está ganando su huevito. ¿Eh? Elisá también sabe cocinar huevitos. Y brijoles. No, y marucho. Servidos. Ok. Ahogados. Pues, ¿me hace el paro de servirme un platito ahí? ¿A cómo sea? Nomás se va a decir la... Póngale dos platitos. ¿No te harán algo? 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 Ah, no hay, no hay. ¿Pero no te harán algo así? ¿No, por qué? Pues, a la Biblia era una. Sí, se me harán. Ok, entonces vamos a servirnos aquí en... Pero, pero... Y ahorita traes de los otros. No es necesario llenártelo. O sea, sí le cabe ahí poquito. No, no, pero... Déjame hacer un frijol. Saca de los que tenemos allí. Y ahorita... Este... Que son como tortillas hechas a mano que se esponjan ahorita. Ok. Que... Vamos a ver. A ver, vamos a ver si sí. Y la salsita de aceite que no tiene que faltar. ¿Pues yo qué arroz? Bueno, comiense, me apago dos tortillitos aquí. ¿Qué arroz? Sí. El gordito, a mí me encanta el gordito. ¿Y qué? ¿Qué? Yo pienso que va a ser arroz. Sí, arroz. Pero no arroz con leche. Esto me gusta a mí. ¿Seca? Sí. Yo también. Hay otra cuchara con la que se pueda servir. Sí, bolitos. Acá. Bien. Un montón de chiles puyas que les da el sabor. Eso, frijoles, chas. Uy, papa. Y feliz día para todos los que se les estén paseando bonito. Nosotros ahorita vamos a empezar a tocar este parentoma. Vamos a empezar a tocar el grupo. Ahí vienen los amigos. Ahí vienen otros. Ahí vienen otros. Pues aquí nomás entre nosotros. Hoy te hicimos aquí adentro porque ya está haciendo un frellazo. Y pues aquí adentro para no estar allá afuera. Porque estás. Le van a encantar. Sí. La señora tiene buen... Buen sazón. Buen sazón. Se ve tranquilo. Delicioso. Se ve. Delicioso. 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 No, las alzas también se ven. Sí. Bueno, ya que va a servir ya. Ya tú. ¿Eh? ¿Qué pasa? Aquí o ya. Yo quiero. Pues agarren platos de los que están ahí. Luisillo. La de aquí. Esta moda es de mi teca. Quiero un limbo. Aquí está un limbo. ¿Eh? ¿Hasta el tópico? No, ya que se tiene de acero. Pero me encanta el sabor que tiene. No sé qué le hace la salud. ¿En serio? ¿En serio? Es que no hace problema. ¿Tiene cucharas allá? ¿Cucharas? No. ¿Otrajo? Sí, yo trajo. ¿Páquete? ¿En serio? ¿En serio? Sí, pero... Pero no piso, no hay de acero. No, ahí falta con la verdura, ¿no? No, acá está. Te voy a... Con chiquito puyaba. Te voy a ir sinando puyaba. Y, aquí... ¿Qué... Qué insulada? La neta se ve bien deliciosa. ¿Tiene la salsita? ¿Qué, tortillas? Sí. ¿Ya? Un poquito. ¿Qué es esponjana? La salsa. ¿Para eso? A ver. Dijeron que estaban riquísimos ¿En serio? Ya te puedo Gracias Mira, lo que se me echa la vida es esto Mira, también puedes echarte unos taquitos Con esta salsa verde, carnita y chile de aceite arriba Yo nomás te voy a agarrar Mira, te voy a preparar uno Más o menos así Voy a dar una tortillita Dicen que con dos o tres tortillitas de estas Te llena ¿Un cuchillito por ahí cae o no? ¿O así con la mano? Ahí está la carnita ya Fíjate Le echas limoncito Fíjate, fíjate Le echas salsita verde Y le echas de aceitito aquí Y ya está el taco bien sabroso Sí, 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 muy bien ¿Qué? Muy bien Y pues le da su cuerpo bien ¿Aló? ¡Ay, qué rico! ¿Delicioso, sí? Te lo juro Gracias, yo ya está Te mandamos un abrazo a todos en ¿Qué más? Feliz día Ahorita nosotros nos vamos a enfiestar Al rato nos van a ver en un video En una historia bailando Cantando Y ya saben ustedes, un abrazo para todos Feliz día